¡Suscríbete al canal! Eso, 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 eso Perfecto, cada vez lo estás haciendo más pequeño A ver, ¿dónde estás? Esto va un poco de Alibaba y los 40 ladrones, tío ¿Sabes? En el cimpiús humano este de mierda, asqueroso ¿Tú has visto Alibaba y los 40 ladrones? ¿O lo conoces? Sí, he visto la peli de Aladín No, no cuenta Bueno, ¿sabes que los 40 ladrones se escondieron en 40 tinajas para robar en una casa, no? Bueno, pues en el cuento original, tío En el cuento del libro de las mil horas noches Ese libro de mierda que me compré Les echan aceite hirviendo en las tinajas, tío ¡Les cocinan! ¡Les cocinan dentro de las tinajas! ¿Qué dices? Te lo juro, hay una criada que es muy lista Y se ve venir el percal Y dice, uy, estas tinajas no me convencen Voy a echar aceite hirviendo en una A ver qué pasa Entonces echa aceite hirviendo en una Y... Y al tío no le da tiempo a gritar porque se cocina instant Bueno, por lo que sea Y abre la tapa y dice, anda, mira Un ladrón muerto Y echa aceite hirviendo en todas 40 ladrones cocinados en su propia salsa, tío Tío, el cuento original siempre es más turbio Sí Que las películas de Disney Es como caperucita roja, tío ¿Qué mensaje? Nadie les salva El lobo se las come Las deglute Las digiere ¿Qué mensaje nos intenta...? O sea, ¿por qué nos han ocultado todos estos mensajes Siempre Disney y las cosas Y los cuentos, no sé por qué Porque... hay una... Mira, mira el aladir optimista ahí, ¿eh? Ahí, 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 que me matan Te voy a cortar el pelo con mi cuchillo Nos lo ocultan porque es grotesco Que... Que la madrastra de Blancanieves quisiera comerse el corazón de su ahijada Que en el cuento original es hija biológica Porque era más guapa que ella Se lo quería comer con sal, tío De hecho, en el cuento original El corazón del jabalí que le lleva el cazador Se lo zampa Pensando que es el corazón de su puta hija Que se lo come Que se cree que tiene el corazón de su hija y se lo come Canibalismo Incestuoso Pero no tiene un punto de... De bondad Eso Claro, por supuesto Al fin y al cabo Podía haberse la comido viva Exacto O como la condesa esa que se duchaba en la sangre de sus doncellas vírgenes Para mantenerse joven Puta gente loca, tío Y que digan que antes no había locos Y que está ahora la sociedad así por los videojuegos Y nos todos a tomar por culo Echad un vistazo al conde Drácula A ver qué cojones Es que... Lo que pasa es que antes no leía a la gente Hay una serie de figuritas... Y Goofy viene ahora ¿Qué? Nada, da igual ¿Qué Goofy viene ahora? Nunca miras el juego, tío Nunca Sí, lo estaba mirando Te he mirado a ti durante un segundo, macho ¿Te has dado cuenta que llevaba Goofy muerto como dos minutos? Me he dado cuenta de que Goofy no estaba Pero bueno Tampoco le he hecho mayor importancia Da igual No pasa nada Tú sigue con tu vida Venga, sí, antes Hay una serie de figuritas No ve la gótica Hay una serie de figuritas de criminales atroces, tío Y una de ellas era la condesa esta, tío Con las cabezas empaladas ahí Y un montón de hostias He estado viendo... Vale Me ha gustado mucho el... No, tiene que ver Ahora que estamos en Halloween He pensado en ver... ¿Que estamos en Halloween? Falta un mes para... Estamos en octubre A pesar de que no haya un mes del terror Porque sabemos que la gente se aburre ¿La gente se aburre? He pensado en ver... Oye, la gente siempre lo ha pedido, ¿no? Las pelis clásicas de monstruos No, pero la gente lo pide Pero después dice que se acabe ya No saben lo que quieren No puedes hacer caso a los votantes Bueno Despotismo ilustrado ya Y he pensado en verme películas de monstruos Las primeras, tío En blanco y negro Pues adelante, ¿eh? ¿Sabes? Pero no sé si habrán superado bien la prueba del tiempo Probablemente no, ¿verdad? Seguramente sí, pero bueno ¿Sí? Yo no sé Yo me he leído Frankenstein Y quiero ver cómo es la primera película de Frankenstein La primera O sea, la primera El jovencito Frankenstein No, no, no El jovencito Frankenstein es una parodia de la primera Pero yo quiero ver la primera ¿Es una parodia? Sí ¿Está diciendo que el jovencito Frankenstein no es una parodia, tío? Las típicas películas... ¿Estás siendo un poco irónico? Las típicas películas... No, yo no estoy diciendo que no sea una parodia Solo estoy diciendo que igual es la primera película que se hizo de Frankenstein No, no lo es Hay muchas más antiguas Las típicas películas de la RKO ¿Sabes por dónde voy? No ¿No sabes lo que es la RKO? No sé lo que es la RKO Yo no sé nada de cine Tío, la RKO es el estudio de cine de... Del Hollywood Monster, tío ¿Pero existe? ¡No! Pero es de... Pero son películas clásicas de terror Sí, pues ese rollo Sé que hay una película que se llama La novia de Frankenstein A pesar de que no es la novia de Frankenstein Es la novia del monstruo O sea, ya desde el título Ya desde el puto título Está mal Es normal que luego la gente piense que el monstruo de Frankenstein se llamaba Frankenstein Cuando en realidad Frankenstein es el puto creador Si vas con esa actitud no ves la película Pero es que ¿Cómo puedes joderla? En una de las primeras películas que hacen sobre la novela O sea, ya desde el principio ¿Sabes cuando ves una película hoy en día y dices ¡Buah, menuda mierda! No está para nada basada en la novela Eso ya se... Desde que se inventó el cine Desde los inicios del cine Ya hacían versiones de mierda ¡Claro! ¡Oh! ¿Dónde está el diamante en bruto? Eso nunca lo había dicho Jamás O sea, jamás Encuentra el diamante en bruto Eso puede que lo haya dicho así Que nos ha despertado ¡No toques nada! ¡Oh, es mala! Tiene una infección Somos las defensas Y en los ojos además ¿Tienes que atacarla? Mira Ah, así es como... Vas a solucionar el problema de la infección Reventándole los ojos Pero y como... Imagínate un puto médico Con un palito de estos de madera Estos que te utilizan para abrirte la boca Ah, vale Ya lo pillo Seguro que tenga que... Tienes que rebotárselo Tío, ha tosido Y en vez de sacar peste Se ha sacado bichos ¡Ja, ja! ¡Dios! No tosas Que me contagias ¡Bueno! Dios, vaya estornudo Está muy en la mierda Este pobre gato, ¿eh? ¡Allá van! ¡Allá van! ¡Allá van! ¡Rebota! ¡Perfecto! ¡Bueno! ¡Perfecto! Podemos tirarnos aquí Tranquilamente Hasta las 7 de la mañana De mañana Pues yo me tengo que ir A trabajar y a comer Bueno Ya estás trabajando aquí Bueno, venga A la de intumata Yo me quedo aquí Uy, ahí igual le puedo golpear Igual Está... ¡Wow! 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 ¡Wow, baby! Espero que haya bugueado el juego Placa, placa, venga No hagas combo Porque el combo te saca Ya, ya Que te da, que te da No, que no Que no me da Tío Salta Salta y tajo Salta y tajo Perfecto Salta y tajo Un poquito más Ulul Este puto gato necesita un colirio Tío No, que te caes Fran Has perdido La oportunidad de ruseártelo Por... Por... Por ser un cagaprisas Porque me tengo que ir Te lo estoy explicando Pero bueno Pero si no hubiera sido cagaprisas Hubieras tardado menos ¿No crees? No me dejan curarme Me muero Pues igual No lo sé Ahora jamás lo sabremos Pero ¿Por qué atacas a este? Vuelve a subir No, que no Que me he subido de potra Máxima poción Ethers Ay, 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 ay Subete el hocico, el hocico Ahí, quédate ahí Perfecto Que no es un buen O nada A ver Es que, es que hace el golpe así Baja, tío ¿Cómo que baje? Baja el hocico Vamos a ver Me acabas de decir que suba Sí, pero baja el hocico Y ataca Sin hacer combo Eso es ¿Tenemos prisa? No Pues nada Este es el estilo de Perfecto Genial Este es tu estilo de lamer de mierda Sí, pero yo lo hago bien Esa es la diferencia ¿Cómo que tú lo haces bien? Sí, ¿no te acuerdas cómo vencí, por ejemplo, a Brock En el... ¿Cómo se llama? En el... ¿Death Rising? ¿No te acuerdas? Sí, tío, salto patada Y al final se murió El Final Boss Dios, es imposible, me matan Mira a Aladdin Se ha venido arriba Literalmente Ya está abajo, tío Ya tiene un ojo bien El colirio, el colirio No, no está tuerdo, me has curado Venga, venga, venga Un relámpago o algo ¿Qué es el guffi? ¡No! Acaba con esto, por favor ¿Por qué no está muriendo? Ahora Venga, hombre, ya Dios, esto está sudando ¿Te ha matado? Que no ¡Qué susto! ¡Un mazo de vida! ¡Oh no, mierda! Ahora si le hacemos Tlingli, tlingli En la... En la campanilla A lo mejor vomita ¿Sabes cuándo vamos a entrar? Tlingli, 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 tlingli